En este vídeo explicaremos cómo realizar test de aceleración controlados en el nodo Bequant. Para hacer pruebas controladas de la funcionalidad de aceleración del Bequant se utiliza un terminal de test y se hacen pruebas repetidas con y sin aceleración para un servicio de interés. Y para ese servicio se ven indicadores de rendimiento de calidad de experiencia para ver diferencias. En este ejemplo vamos a utilizar el PlayerWeb de Netflix y lo primero que hay que hacer es dar de alta la IP del terminal de pruebas. Se va a TCP Acceleration Configuration Blacklist y hay una opción para pruebas de concepto que es Add Remove IP Address y ahí se da la IP del terminal de pruebas, tal y como la del Bequant. Si hay un router doméstico, por ejemplo, haciendo NAT, hay que poner la IP pública de ese router. Aquí aparece ya como acelerada, se va al cliente web de Netflix y con la opción Control Shield D de Debug muestra una serie de KPIs. Los más interesantes son los del final, throughput, aquí en este caso se mide una velocidad de red de casi 60 mbps y justamente abajo la resolución del vídeo, 720p, que es una alta definición estándar. Se espera un poco para ver que estos valores son sostenidos. Y bueno, se ve que sí, se anotan, se cierra el Player de Netflix y uno vuelve al Bequant para cambiar el estado de aceleración. Ahora lo pone a off, eso resetea las conexiones, puede requerir reconexionado. Es para garantizar que el nuevo tráfico se sabe que va a estar sin acelerar. Uno vuelve al PlayerWeb de Netflix y de nuevo los KPIs esta vez son diferentes. El throughput ha bajado a menos de 20 mbps al no estar acelerado y la resolución del vídeo empezó en 540, aunque luego subió a 720. Ahí se ha notado un poco que en estas condiciones de red, pues la falta de aceleración ha tenido una reducción de resolución de vídeo. Se espera un poco para ver que los valores se sostienen, se anotan, se abandona el Player y se vuelve al BQN esta vez para ponerlo de nuevo acelerado que reseteará las conexiones. Uno va al PlayerWeb de Netflix, otra vez en modo de depuración y se ve de nuevo un throughput de 56 mbps, casi 60 mbps y una resolución de nuevo también de estándar alta definición, 720p. Esperamos para ver si hay algún problema, se ve que no, que son los valores buenos, se anotan y otro cambio más, esta vez sin aceleración. Y se abre de nuevo un vídeo en Netflix, en modo de depuración y aquí el throughput un poco mayor que antes, sin aceleración, pero aún así menor que acelerado, claro, en vez de 60 a 25, la resolución de 720, aunque deben notarse cambios en la responsividad, en los tiempos de visualizado inicial, cómo responde a avances, retrocesos en el vídeo. Son también valores de experiencia interesantes. Y esa es la mecánica, se va alternando entre acelerar y no acelerar y para cada uno se ejecuta el servicio y se anotan los KPIs de interés. El mismo esquema se puede seguir con cualquier otro servicio en el que se quieran hacer pruebas controladas. Y esto es todo. Hay más vídeos en nuestro canal de YouTube y página web.